Monsignor, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, una de las cosas que más temía la iglesia hasta entonces era justamente el tema del divorcio. O sea, ¿a usted le parece que han logrado cambios significativos para las personas divorciadas que han vuelto a casar por fuera de la iglesia? O sea, ¿el signo ahora ha integrado verdaderamente a los divorciados? Desde hace 20 años se están proponiendo, se están haciendo propuestas pastorales que hoy la iglesia pues está, digamos, tomando y ofreciendo un texto donde, digamos, de una manera más actual les ofrece una acogida pastoral, la expresión ya más oficial, cosa que ya estaba, ¿no? Pero ahora lo hace de una manera más fuerte, más amplia, más abierta, expresa sus acogidas de una manera más grande. Ajá, ok. O sea, más clara, digamos. Más clara, exactamente. Muy bien. Bueno, durante la realización del sínodo, el Papa Francisco dijo justamente lo que usted acaba de aclarar, ¿no? que los líderes de la iglesia debían enfrentar los temas difíciles sin esconder la cabeza en la arena. ¿A quién considera que fue dirigido este mensaje? ¿Cuál fue el sentido y el alcance de estas palabras del Papa Francisco? Evidentemente fue un mensaje muy hermoso, muy precioso, muy valiente del Papa Francisco. Pues yo lo tomo dicho a toda la iglesia, pastores, sacerdotes, laicos, cardenales, todo obispos, para que no tengamos jamás miedo. Este discurso del Papa Francisco es consistente. Sí. Desde que él inicia, no se ha hablado de la terminura de la compasión, pero se ha hablado también de hablar con valentía, con franqueza, y eso nos lo pidió a todos los obispos desde el primer sínodo, y así se expresaron los obispos y todos los cardenales y padres sinodales. Entonces, estas palabras del Papa son una continuidad de ese lenguaje claro, fuerte, directo, que el Papa quiere imprimir a toda la iglesia, actuar con valentía, actuar con compasión, con ternura, no tener miedo de enfrentar todas las realidades, por más polémicas, difíciles que éstas sean. El documento final del sínodo reafirmó las enseñanzas católicas de que los gays no deben ser discriminados por la sociedad, pero reiteró la postura de que no hay ningún fundamento, entre comillas, para el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cree que este es un tema que finalmente logrará algún cambio durante el Papa Francisco? Bueno, como podemos observar, el Papa Francisco no evadido ningún tema, ni ese tampoco, desde el 2013 ya ve que empezó a hablar al respecto, sin embargo, pues en la reflexión de la iglesia, pues se va desarrollando, se va desarrollando, no se ocupó tanto el sínodo en este tema, en cuanto que saliera explícitamente señalado en el documento. Sí sale, pero solamente sale en dos sentidos. Primero, la acogida de toda persona, sin importar su condición, incluido a las personas de atracción al mismo sexo, que no debemos ni señalar, ni denostar, al contrario, respetar. Y junto con eso, legitimó la doctrina de la iglesia, donde no hay comparación equiparable ni remota con las uniones entre personas del mismo sexo. Por hoy, por este sínodo, ahí queda, por lo pronto. Muy bien. Bueno, ¿y cómo usted evalúa el rol del Papa Francisco al frente de su papado? ¿Qué que realizará una verdadera apertura de la iglesia o no? Bueno, de todos es sabido que lo está logrando, no solamente con sus discursos o milías diarias, sino que, pues ya, allá hay signos tangibles, como los gestos con que él actúa, su casa, su ropa, sus carros, y también la creación del grupo de cardenales, los documentos ahora nuevos del derecho canónico, lo que se plasmó ya en el sínodo. O sea, ya son hechos concretos que hablan de una renovación de la iglesia. Este, no va a cambiar la iglesia con el Papa Francisco, sino se va, se está renovando. ¿Qué tanto logre hacerlo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está avanzando la iglesia en cuanto a una apertura y en cuanto a una mayor acogida de todas las personas. Por supuesto que lo está logrando el Papa Francisco. Bueno, Monseñor Alfonso Miranda, Obispo de Monterrey, le agradecemos muchísimo que haya hablado con nosotras de corresponsales en línea. Esperamos que nos puedas atender una otra vez más adelante, que fue muy buena la entrevista. Estoy para servirles, encantado y un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Hasta pronto. Te los bendiga.